Estas son algunas de las noticias que usted le hará este miércoles en su periódico Crónica. Se dio a conocer que para respaldar el peso, el Banco de México inyectó al mercado la semana pasada, en solo tres días, 2 mil millones de dólares. Esto es lo que se llaman las intervenciones discrecionales de la banca central en el mercado. Es decir, no va a meter 200 o 400 millones de dólares a partir de un determinado nivel de depreciación del peso frente al dólar. No va a trabajar en automático, sino que va a hacerlo de manera inesperada y con cantidades que no conocen quienes estén dedicados a especular en contra de la moneda mexicana. Insisto que esta es la única parte positiva, la que realmente puede funcionar. Mucho más que lo que son el recorte o el aumento en las tasas de interés para frenar la subida especulativa que ha tenido la divisa estadounidense. En otros temas, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, todavía se llama así, llamó la atención a la delegación Miguel Hidalgo por el trabajo que hace el llamado así City Manager Arnehausen Rutenhag, que en la lógica de generar un poco a fuerzas comportamientos cívicos, ha hecho lo que la gente conoce como el operativo Gandaya, es decir, grabar en periscope a la gente que está cometiendo algún delito menor, alguna infracción, y que le ha costado diversos problemas, al mismo tiempo que ha denunciado en los hechos la prepotencia con la que se comportan algunas personas en el Distrito Federal. Tenemos una entrevista con Cuauhtémoc Blanco, dice Cuauhtémoc que él no le debe nada a nadie, así que ya saben, no se metan con el Cuauhtémoc. Finalmente, hay un artículo de Fernando Sabater que recuerda a ese hombre de letras y de valores que fue Humberto Eco. Léalo usted. De esto y de mucho más puede usted enterarse leyendo Crónica. Y estos fueron los editores.